La juventud es un cantar, es un soñar, sin conocer qué puede ser la adversidad. Es la flor ayer nacida, toda luz, color y vida. La juventud es despertar de una pasión, con ser y amar, y de besar, y de gozar. Luis Señor de voz divina, es la juventud. ¡Ven, dime que sí! ¡Di que tu amor es para mí! ¡Ven, di con pasión, con emoción, que serás mía, mi vida! Dejar pasar la juventud y su virtud, sin conocer lo que es querer, no puede ser. Déjame besar tu boca y tu juventud. La juventud es un cantar, es un soñar, sin conocer qué puede ser. Que puede ser la adversidad, es la flor ayer nacida, toda luz, color y vida. La juventud es despertar de una pasión, con ser y amar, y de besar, y de gozar. Luis Señor de voz divina, es la juventud. ¡Ven, dime que sí! ¡Ven, dime que sí! ¡Di que tu amor es para mí! ¡Ven, di con pasión, con emoción, que serás mía, mi vida! Dejar pasar la juventud y su virtud, sin conocer lo que es querer, no puede ser. Déjame besar tu boca y tu juventud. Dejar pasar la juventud. Gracias.